Buenos días, buenas tardes y para aquellos que ven el video buenas noches, aquí pues próximo al comienzo de un nuevo trabajo y poniendo en gusto la herramienta que tengo para el uso del negocio, tales como Redman, Stirk y La Eco, así que por aquí el video, espero que les guste. Tres grandes marcas comerciales para un gran trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.